Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR Si es la primera vez que me ves por aquí, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales Y bueno, este es mi canal principal Y este es mi libro Os dejo el link en la cajita de información para que lo tengáis Bueno, hoy voy a hacer ASMR con objetos blanditos ¿Y qué significa eso? Pues que todos los objetos que tengo son de peluche Todos los objetos están empaquetados aún Pero bueno, los voy a ir abriendo aquí con vosotros Y bueno, empezamos Lo primero es esto de aquí Para empezar, esto de aquí Son cupcakes Me pareció súper súper mono Y aparte de estos cupcakes también Hay un trozo de tarta Bueno, tiene unas etiquetas muy largas La verdad Es adorable porque el cupcake se divide en dos Está la parte del papel que aguanta el cupcake Y la parte de arriba Entonces lo juntas y está el cupcake entero Con una fresita Gracias por ver el clip ship Y la parte delart Para empezar, esto va bien Y ya vamos a decir Mariled Son Fo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues este sería el primer cupcake Luego tenemos esta tarta, o sea, este trozo de tarta Que lo único que me falla es esta etiqueta tan enorme Pero bueno, puedo aprovechar para hacer ASMR con ella ¡Suscríbete! 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 El siguiente cupcake es este de aquí, que es como, bueno, está hecho igual que el primero, que se divide en dos, y bueno, este tiene una flor aquí encima, es como de chocolate y también muy muy adorable y el último cupcake es este de aquí, que no sabría decir de que puede ser este, el primero sí que es de fresa, este de chocolate, pero este azul no sé muy bien de que puede ser, quizá puede ser de arándanos o algo así, y está separado así en dos, y este también tiene una flor bueno, pues estos serían los primeros objetos blanditos que os quería enseñar, sé que he pasado muy rápido cada uno, pero es que me parecen como muy parecidos todos, y pues obviamente el sonido es casi igual, por eso los he pasado así un poquito más rápido, pero bueno, me han gustado mucho igualmente, y también súper súper adorables para decorar, esto se puede poner en algún sitio de decoración y queda súper súper bien, en la cocina o algo así, ahora voy a pasar a esto de aquí, que es una cesta con diferentes alimentos, es como una cesta de la compra, todo lo que os voy a enseñar y con lo que voy a hacer la ASMR es comida, os aviso, porque bueno, son las cosas que encontré que más me gustaron, de peluches así blanditas, así que eso, bueno, como os decía, esto es una cesta de la compra, lo primero que encontramos por aquí es esto, y digo esto porque no sé muy bien, que es, ah sí, es pan, y no sabía muy bien lo que era, porque su forma es un poco extraña, es como que está así, lo abres y lo puedes separar, y lo abres y lo abres y lo abres y lo abres y lo abres. y lo abres y lo abres y lo abres. y lo abres y lo abres y lo abres. lo siguiente que encontramos en la cesta son estas cositas de aquí, que es pasta, me encanta, parece súper súper real, estos están pegados, los tres no se pueden quitar, me hubiera gustado que vinieran muchos más de estos, unos cuantos, y que estuvieran separados, y así yo creo que sería mucho más realista. y así yo creo que sería mucho más real está muy bueno. Y así luego vamos a trabajar con cuantos, queso y está hecho con una base así y lo de encima, esto de aquí se puede quitar entonces nos quedaría pues este trocito de aquí y esta parte del queso que es como una loncha pero bueno, me gusta mucho más junto y lo siguiente que encontramos es una piña esta está hecha de una pieza vale, en la cesta quedan varias cosas pero todo va a hacer un sonido muy parecido así que os voy a enseñar rápidamente más o menos lo que hay y luego paso pues a lo siguiente en la cesta queda un pescado que es así de dos colores una... bueno, supongo que esto es una fruta podría ser una manzana aunque también podría ser por ejemplo un tomate verde pero bueno, no queda muy claro y una berenjena que la verdad es que me gusta muchísimo el color que tiene y bueno, pues ya está la cesta vacía lo siguiente que os quería enseñar y que no sé muy bien cómo voy a hacer ASMR con esto es esto de aquí que es una pizza entonces lo voy a abrir entonces viene este recipiente de aquí que es blandito también y una bolsita con las porciones de pizza y los ingredientes yo creo que para que esto quede bien y pueda hacer ASMR bien tengo que ponerlo en la mesa y pues ir colocando los ingredientes como pues como mejor queden y no puedo hacerlo así como lo estoy haciendo ahora porque no se pegan los ingredientes o sea, yo pongo esto y se cae entonces no veríais nada así que lo voy a colocar todo en la mesa y voy a colocar la pizza blandita con los ingredientes blanditos y os lo enseño y a y y y y y c y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.